Diga conmigo su poder Su poder Está esta tarde aquí Te amamos Jesús Cante con nosotros esta canción Y nunca ha perdido una batalla Su nombre tiene Todo el poder Sus palabras son espíritu y vida Y dan aliento a mi ser En el desierto Él es Dios Y su gloria hoy podemos ver Hay poder en su nombre Hay poder en su presencia Hay poder en su resurrección Hay poder en su sangre Hay poder en su palabra Hay poder en el nombre de Jesús En mi adversidad se levanta Él me libera de todos mis temores Y dono a tu expresión En todo tiempo En todo tiempo Él es Dios Mi adoración es para Él Hay poder en su nombre de Jesús Hay poder en su presencia 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 Hay poder en su resurrección Hay poder en su presencia 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 El mismo poder que resucitó a Jesús Me levantará, me levantará El mismo poder que resucitó a Jesús Me levantará, me levantará Hay poder en su nombre Hay poder en su presencia Hay poder en su resurrección Hay poder en su sangre Hay poder en su palabra Hay poder en el nombre de Jesús El mismo poder El mismo poder que resucitó a Jesús Me levantará Anunciado Me levantará El mismo poder que resucitó a Jesús Me levantará Dan manos en alto todos todos El mismo poder El mismo poder que resucitó a Jesús Me levantará Alguien que no grite El mismo poder que resucitó a Jesús Me levantará La voz de la iglesia El mismo poder El mismo poder que resucitó a Jesús Me levantará Me levantará El mismo poder que resucitó a Jesús Me levantará El mismo poder que resucitó a Jesús El mismo poder que resucitó a Jesús De Cristo Jesús Que diga Amén Escucha esto No sé cómo entraste por esas puertas No sabemos Pero sí sé cómo vas a salir Vas a salir sano Vas a salir perdonado Vas a salir levantado Por la mano poderosa de Cristo Jesús Y todo el que lo crea Grite Amén Las manos en alto Por eso anunciamos El mismo poder que levantó a Jesús Me levantará Me levantará Dilo El mismo poder que resucitó a Jesús Me levantará Me levantará El mismo poder que resucitó a Jesús Me levantará Una última vez El mismo poder El mismo poder que resucitó a Jesús Me levantará Me levantará Me levantará O ¡Suscríbete al canal!